¡Suscríbete! ¡Tempo! Esta lucha fue muy disparada y la gente muy bien lo sabe Por eso ¡Aguan a mí! ¡Aguan a mí! Por eso yo exijo un mano a mano ni contigo, ni contigo ¿Quiere un mano a mano? ¡Aguan a mí! ¡Aguan a mí! ¡Sabe que viene de España! ¡Pero eso a mí me vale madre! ¡Yo para eso me preparo! ¡Día por día! ¡Para enfrentar a la gente como esta! ¿Y sabes qué? ¡Va a estar no me interesa a tu campeonato! ¡Porque yo voy por cosas más grandes! ¡Y llevo primero un mano a mano contigo! Mira, yo no necesito mi micrófono, wey! Te voy a decir una cosa, yo estoy bien preparado mi escuela es el car de crash te has ganado una oportunidad en un mano a mano pero a mí me gustan las personas de huevos y no va a ser un mano a mano simple va a ser un mano a mano aquí en tu casa máscara contra máscara huevos un saludo canto cuarta 又 en los Ventos con el saludo con la Un saludo